Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más. Y mucha atención porque el cantante Mara Anthony cancela concierto en Panamá tras sufrir fuerte caída. Acá te contaremos todos los detalles, quédate hasta el final y recuerda darle like. Mara Anthony no se presentó al escenario la noche de miércoles para su programado concierto de la gira Payaboy. En Panamá, después de sufrir poco antes un accidente en el hotel donde se hospedaba, informó la empresa organizadora del evento. El presidente de la productora panameña de espectáculos Magic Dreams, David, dijo el jueves a la prensa local que el astro musical de 53 años sufría una caída en las escaleras del hotel que le produjo una lesión en la espalda y que obligó a que lo atendieran médicos panameños. Hoy jueves nos informaron que él está bajo un cuadro de dolor importante y será trasladado a su ciudad de residencia, que es Miami, para ser evaluado por otros especialistas, señaló Candenedo. La publicista de Mara Anthony confirmó la información, pero no tenía más detalles del momento. Los organizadores en Panamá anunciaron poco antes de la medianoche por las bocinas que el artista no podía presentarse debido al percance. El espectáculo, que se había cancelado en febrero debido a un repunte de los contagios del coronavirus en el país centroamericano, congregó a varios miles de personas en el estadio del fútbol Rommel Fernández. Candenedo también pidió a quienes adquirieron entradas que las guarden para una posterior reprogramación del concierto. Los populares artistas de la música típica panameña, los hermanos Sammy y Sandra Sandoval y el salsero puertorriqueño Jerry Rivera, se presentaron en la antesala del show. Según los reportes del medio locales, el puertorriqueño se encontraba tras bambalinas en el área de los camerinos cuando tuvo el accidente. La cancelación del evento fue anunciada por los altavoces del estadio. Los organizadores del concierto pidieron comprensión a todos los asistentes y asimismo encargaron guardar el boleto. Los organizadores anunciaron el accidente sin dar detalles y aseguraron que el famoso cantante estaba estable y siendo atendido por un equipo de médicos. Al espectáculo también estaban invitados otros artistas de renombre como el salsero puertorriqueño Jerry Rivera, Sandra Sandoval, quienes sí salieron a la tarima a entonar sus temas. Marantoni, que llegó a Panamá ayer mismo, ya tuvo que reprogramar el concierto del pasado febrero en el país centroamericano por la aparición del contagio. Al igual que en el 2015 también canceló el show por un cuadro de deshidratación, recordaron los medios panameños. Hasta el momento es poca la información que se tiene sobre el estado de salud de Marantoni. Medios panameños aseguran que se encuentra acompañado de su pareja, la modelo Miss Universo, Nadia Ferreira. En videos compartidos por el programa panameño El Gordo y la Flaca se puede ver el anuncio realizando en el estadio y la inconformidad que causó en algunos de los asistentes al concierto. Bueno, esperaremos prontas noticias y estaremos informando todo lo que suceda con el cantante puertorriqueño Marantoni. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campanita y YouTube te notificará mis nuevos videos. No te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana y dale un like.